La Virgen del Pino Este abrazo sí que no se me olvidan Claro que sí Tu nieto, tu nieto querido Que te quiere mucho Pues nos vamos, vamos a casa Ella, entramos en los recuerdos Ah, sí Recuerdos que no se podía hablar Entre nosotros No se podía hablar Ni en la escuela, ni en el colegio Ni en la iglesia, ni en la familia Ni almorzando, todo en silencio Entonces, la generación mía Fue la generación del silencio Y cuéntale, cuéntale mamá Cómo venían del colegio los niños antes ¿Descalzos? Bueno, ¿descalzos? La mayoría van descalzos Cuando salían de clase, era por la mañana La clase era por la mañana y por la tarde Los niños no podían jugar con las niñas Las niñas a la soga, al tocate, al teje Y los niños a los boliches y a las pelotas Pero, ¿y eran balones como los de ahora? ¿Qué va? Balones como los de ahora Eso nada Eran los balones, los hacían los mayores Con trapitos, con trapos y rejillos que las madres les daban Hacían las pelotas Y después otros con hojas de platanera Estaban hechos de otra manera Y descalzos Y descalzos Ni nada de móviles como ahora ni nada, Javier Es que por no tener, no tenían ni tele, ¿verdad, Ela? Ni tele Una radio chiquitilla de vez en cuando Y no teníamos ni agua en las casas Teníamos que ir a lavar Donde había agua, donde se regaba una finca Y íbamos a buscar el agua Arriba, al madro Al palomar Con una cesta de ropa seca Y después con ella vuelta, mojada Y la mayoría, nada que tenía Eran valientes, mujeres valientes Para hacer esas hazañas Es que no tiene nada que ver Como es hoy en día Así que Realmente Hemos sido Y seguiremos siendo Heroínas Esto es una gran idea por un corto Pues sí ¡Corten!